No me puedo dar el lujo de retirarme a descansar porque no tengo los años ni estoy en malas condiciones para hacerlo. Por ello nuevamente me reincorporo a las acciones de la organización de la URPAD, donde hay mucho que hacer por la gente de escasos recursos económicos de la región. Así lo destacó la dirigente de esta organización, María Larios Cano. Mira, yo estoy trabajando ya de lleno en la organización. La señora Lupita Larios se tomó unos días de vacaciones después de esta jornada tan difícil de trabajo de todo este tiempo. Ahorita ella regresa en una semana, me dio la autorización de poder participar haciendo la reunión y yo se lo agradezco. Pero yo estoy de lleno, yo no dejo la organización. Ahí nací y ahí el día que yo deje de trabajar en la organización es porque ya me voy a retirar a descansar. Y yo creo que todavía no tengo ni los años ni estoy en malas condiciones como para no seguir trabajando. Yo adoro lo que hago, mi organización ha sido mi vida. Señaló Larios Cano que pasadas las elecciones electorales, a las que catalogó como de temporada, ya pasaron. Eso queda atrás, ahora está por retomar el camino del trabajo de gestión para apoyar principalmente a la mujer. Hasta que yo considere pertinente voy a dejar de luchar por la gente de bajos recursos, por la gente que tiene ganas de contar con un recurso y sobre todo por las mujeres. Porque tú sabes que las mujeres cuando tienen algo es una permanencia que les da seguridad. Entonces yo voy a seguir luchando desde mi organización. Las cuestiones electorales van y vienen y son de temporada, son de tiempo. Por último mencionó la líder de la URPA que no pone en jaque mate a la organización el que llegue próximamente a la presidencia municipal, un gobierno municipal priista, porque de este no dependen los apoyos económicos que recibe la URPA, sino del gobierno federal es quien los da estos proyectos, así como apoyos del gobierno estatal. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.